25 años se dicen fáciles, pero para la primaria hermanos Cerdán han sido años de esfuerzo, dedicación, entrega y sobre todo trabajo por la niñez michoacana. Los profesores que apoderamos, otros años se están acompañando. Gracias a los compañeros maestros, que cada uno ha puesto su empeño y también la labor de los padres de familia. Es por eso que para festejarse toda la comunidad educativa desde los más pequeños, maestros, padres de familia y comunidad en general, organizaron una gran fiesta. Pues el próximo reto es continuar con esta institución, continuar con la misma temática de la línea educativa que llevamos y creo que no es difícil, es fácil a llevar. Sin duda alguna, uno de los momentos más memorables de esta conmemoración fue la tabla rítmica que realizaron alumnos de cuarto año con el tema Salvemos al Mundo, con el fin de hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. La primaria hermanos Cerdán pertenece al reducido grupo de escuelas que no se encuentra adherida a ninguna corriente sindical, por lo que su misión de educar no se ha visto interrumpida en sus 25 años de vida.